Muy buenas tardes, colegas, amigos, amigas. Les doy la bienvenida a este segundo panel en el marco del workshop Lecturas de la Contemporaneidad, Foucault y Deleuze en Perspectiva, que en esta oportunidad lidera la red Foucault en la web Latinoamérica. Una vez más, agradecemos a la Universidad Austral de Chile por el apoyo técnico y logístico para la realización de estas actividades. E igualmente agradecemos a las instituciones que se han vinculado a la organización de estas jornadas, al Instituto de Filosofía, Ezequiel de Olaso, CIF CONICET de Buenos Aires, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, a Uniminuto también de Colombia y a la Universidad Nacional de México, la UNAM. Y bueno, por supuesto, a la Universidad Austral de Chile, quienes amablemente están soportando técnicamente esta actividad. Agradecemos también de manera muy especial a quienes una vez más nos acompañan a través de nuestras distintas plataformas y canales de divulgación, en este caso a través de Facebook Live. Les recordamos también que tenemos un canal de YouTube que lo encuentran como Foucault en la web Latinoamérica y en nuestro correo electrónico. Sin más, propongo que pasemos a conformar nuestro primer panel. Las instrucciones son las siguientes, cada panelista va a contar con 20 minutos para su intervención. Cuando queden 5 y luego 2 minutos yo les voy a avisar y voy a tener el atrevimiento incluso de encender mi micrófono para interrumpir, así que aviso desde ya, colegas, que así vamos a proceder en este panel. Y a nuestros colegas que nos siguen a través del Zoom y también a través de Facebook les vamos a pedir que tengan paciencia, ya que al final de las ponencias vamos a abrir un espacio para preguntas. Pueden poner su nombre en el chat y nosotros les vamos a dar la palabra. ¿De acuerdo? Voy a presentar a los cuatro panelistas y luego damos inicio a las actividades. La primera ponencia va a estar a cargo de Oscar Pulido. La comunicación se titula Foucault y el capital humano. Apunte sobre la dimensión educativa del neoliberalismo. Voy a dar una breve reseña del profesor Pulido. El profesor Pulido es doctor en ciencias de la educación, es magíster en filosofía latinoamericana, magíster en educación y licenciado en filosofía. Es profesor asociado de la Escuela de Filosofía de la UPTC. También es editor de la revista Praxis y Saber, clasificada en categoría B por Publindex Colombia. Es autor del libro La Universidad como proyecto modernizador, ilusiones y desencantos. Es coordinador y coautor del libro Formas, expresiones metodológicas en el último Foucault. Y también es autor de algunos artículos que intentan pensar la educación, la pedagogía, la enseñanza de la filosofía como problemas contemporáneos. El doctor Oscar Espinel nos va a presentar una comunicación titulada Policía, Biopoder y Bienestar entre sujeto de derecho y sujeto de interés. De igual manera voy a dar una reseña biográfica del doctor Espinel. El doctor Espinel es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor del Departamento de Filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, y del Departamento de Postgrados de la Universidad Pedagógica Nacional, Grupo de Investigaciones, Pensamiento, Filosofía y Sociedad. Es autor del libro Educación de Derechos Humanos, Aproximación desde sus Prácticas y Discursos, de 2013, y además ha colaborado en la edición y coautoría de algunos libros, como por ejemplo, Fragmentos, Leer, Traducir, Dialogar, de 2019, Filosofía y Enseñanza, Miradas en Iberoamérica de 2018, Pensar de otro modo, Herramientas Filosóficas para Investigar en Educación de 2017, y Formas y Expresiones Metodológicas en el último Foucault de 2017 también. Ana Pato Manfrevi nos va a convidar una ponencia titulada Subjetivación y Desubjetivación en el Capitalismo Contemporáneo. Ella es licenciada en Historia por la UNESP de Brasil y es doctora en Filosofía por la UNAM de México. Es profesora de Historia de la Cultura en la carrera de Teatro del CUT-UNAM y sus áreas de interés son la filosofía contemporánea, la filosofía de la cultura, la filosofía política, los estudios de la subjetividad, entre otros. Sus investigaciones de posgrado fueron sobre el pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari y coordina también algunos proyectos independientes. Por último, el doctor Alberto Constante preparó una ponencia titulada La Siliconización de la Subjetividad. El profesor Constante es doctor en Filosofía, es profesor de la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también director y editor de la revista digital Reflexiones Marginales. Pueden revisar la revista en reflexionesmarginales.com Así que voy a, sin más, pasarle la palabra al doctor Oscar Pulido para que comience. Profesor Pulido tiene 20 minutos. Gracias Jerko. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes, agradecer a todos los que han hecho posible este evento y también el ejercicio que hemos venido desarrollando durante el año en la red, especialmente a la Universidad Austral de Chile por recibirnos para las transmisiones y este escenario que nos permite pensar juntos. La intervención que voy a hacer está titulada Foucault y el capital humano apunte sobre la dimensión educativa del neoliberalismo. Esta intervención pretende, a partir de una de las lecciones que más me ha hecho pensar las relaciones entre el trabajo que hace Foucault y la educación, especialmente la educación superior, que es uno de los trabajos que hice como tesis de doctorado y de ahí traigo estas reflexiones para compartir con ustedes y que podamos pensar durante estos 20 minutos y reflexionar sobre algunos elementos que analiza Foucault que me permiten a mí para pensar lo educativo y que nos pueden también generar una relación directa con este campo contemporáneo del neoliberalismo que es una categoría bastante estudiada y también bastante difusa y compleja en su comprensión. Entonces comienzo diciendo que esta comunicación pues pretende reflexionar sobre las relaciones problemáticas y efectos que Foucault plantea desde su análisis del neoliberalismo norteamericano en torno al capital humano como método de análisis y programación, ahí eso está entre comillas, particularmente en la clase del 14 de marzo de 1979 en su curso El nacimiento de la biopolítica. Foucault reconoce en los neoliberales norteamericanos la crítica a las posturas de la economía clásica que olvidan o dejan de lado el análisis económico del trabajo. En esta dirección afirma que para los neoliberales la economía es una ciencia del comportamiento por lo que su análisis no debe estar solamente centrado en los procesos históricos que movilizan recursos y fines de los mismos sino que deben atender el estudio de la programación estratégica de la actividad de los individuos. El análisis neoliberal centra en el trabajo o se centra más bien en el trabajo como campo de análisis económico y se pregunta por las formas como el trabajador utiliza los recursos de los cuales dispone. Lo cual significa que el análisis ha de situarse en el trabajador como sujeto económico activo y no pasivo y en este registro de análisis aparece esta categoría capital humano o este concepto más bien que comporta dos aspectos fundamentalmente. Uno que tiene que ver con lo biológico hereditario y el otro que es el que más me interesa y en el que he venido pues revisando algunas cosas el educativo cultural. Este último es susceptible de ser formado plantean tanto los neoliberales como en el análisis que Foucault hace por el mismo sujeto con inversiones en sí mismo y con la finalidad de lograr acumular lo suficiente para poder involucrarse en el mercado. Esta manera de funcionamiento del trabajo del trabajador y de su formación ubica el valor económico de la educación en las formas de constitución de los sujetos contemporáneos desde espacios como la escuela y la universidad. El capital humano se constituye de esta manera en la dimensión educativa del neoliberalismo y en dirección y en la dirección de los procesos formativos del trabajador empresario de sí que son determinados a partir de la modernidad por las configuraciones y transformaciones de lo laboral. Digo acá, es como el ámbito general que intentaré desglosar hasta donde podamos alcanzar. En los cursos de los años 77 al 79 esos cursos fueron para Foucault un espacio que le permitió realizar un detallado análisis de objetos de investigación más cercanos a la actualidad. Eso lo refiere algunos comentaristas entre ellos Edgardo Castro en un artículo donde pregunta Foucault neoliberal así es la pregunta y pretende realizar un diagnóstico filosófico digo yo de la economía el liberalismo y su apropiación contemporánea como neoliberalismo en este caso el que me interesa mirar norteamericano. En el nacimiento de la biopolítica luego de hacer un recorrido histórico por las tensiones que configuran las luchas económicas norteamericanas entre proteccionistas y neoliberales aborda la descripción de dos dimensiones aspectos o elementos del neoliberalismo porque le dicen que las otras pues no le interesan o no no las va a trabajar el capital humano y la delincuencia y manifiesta que son a su vez métodos de análisis y tipos de programación esa es una expresión desde que la di por primera vez la lección que ha rondado digamos de los estudios y que me ha puesto siempre alerta porque el capital humano en este caso que es el centro del análisis es un método de análisis como si fuese una categoría metodológica y al tiempo un tipo de programación entonces surge una pregunta que es ¿cómo se puede en esta perspectiva asumir el capital humano como método de análisis y tipo de programación si Foucault no desarrolla por lo menos en esa lección estas dos claves o nociones metodológicas? Voy a arriesgar algunas ideas que en particular del capital humano como método de análisis como noción metodológica y como forma de procedimiento teórico me han aprendido a comprender de la mano del filósofo francés la educación contemporánea en el subtítulo de esta presentación hablo de un apunte y me parece muy interesante porque cuando lo coloqué inicialmente referí el apunte como si fuera unas notas o demás sin embargo en los sinónimos de apunte encontré algo muy interesante y es que apunte también tiene que ver con un esquema con un mapa y con un esbozo entonces me parece interesantísimo poder hacer ese esquema o ese mapa con algunas de las ideas que yo planteo y digo sobre la dimensión educativa del liberalismo y es decir no tanto como como que el neoliberalismo hace una propuesta educativa en sí misma sino que el mismo neoliberalismo en su en su mirada o en su concepción teórica digamos soporta una mirada educativa y formativa y que la dedicación que le hace Foucault al tema del capital humano para mí es un ejercicio o un guiño que es una de los ejercicios más importantes de analizar en el capitalismo porque tiene que ver efectivamente con la formación y tiene que ver efectivamente con lo que diríamos los procesos de educación los procesos de subjetivación como la fuerza clave que delimita la actividad productiva contemporánea arraigada en el sujeto en el gobierno por sí mismo y en sus formas y maneras individuales de constitución esto último corresponde a los aspectos que considero que se constituyen en la siguiente categoría que Foucault plantea que es eso del tipo de programación es decir el capital humano sería la noción sobre la cual digamos se organiza esa manera de pensar lo educativo lo formativo lo que el trabajador aprende y por otro lado ese ejercicio de gobierno de sí mismo fuerza productiva de sí mismo empresario de sí se convertirían en los tipos de programación digamos si es que esa hipótesis es válida o podría ser válida para analizar los elementos educativos contemporáneos según Foucault el capital humano como concepto emerge en torno a dos procesos uno que podríamos llamar el adelanto del análisis económico en un dominio hasta entonces inexplorado y segundo a partir de ese adelanto del análisis económico en un dominio hasta entonces inexplorado y segundo a partir de ese adelanto la posibilidad de reinterpretar en términos económicos y nada más que económicos todo un dominio que hasta ahora podía considerarse y de hecho se consideraba como no económico estas son palabras de Foucault que están referidas en la elección cuando los neoliberales reintroducen el estudio del trabajo en perspectiva económica reubican su mirada en el estudio de las decisiones sustituibles no en los mecanismos de producción intercambio y consumo sino en abro comillas asignación de recursos escasos a fines excluyentes entre sí esto es palabras de Foucault y según Foucault los neoliberales recurren para llevar a la práctica la idea de que la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano como relación entre fines y medios escasos que tienen fines excluyentes esta idea planteada por Robbins en la década del 30 que refiere también la elección y que se fue convirtiendo también y Robbins pues digamos es un economista también muy interesante de seguir porque hace todo un trabajo sobre la universidad inglesa en los años 60 y 50 donde todos estos temas del capital humano y de las maneras de pensar la economía como ciencia del comportamiento y de su racionalidad interna es clave este desarrollo de lo propuesto por Robbins de la economía como ciencia del comportamiento y de su racionalidad interna hace que el análisis no esté dado en los procesos sino en el análisis de la economía como actividad en palabras de Foucault del análisis de la programación estratégica de la actividad de los individuos cierro ahí comillas en otras palabras el trabajo en la lógica inexplorada por la vida económica va a constituir el estudio por saber cómo utiliza el trabajador los recursos de los cuales dispone la perspectiva cambia del proceso a quien trabaja hace un salto el trabajo como conducta económica practicada puesta en acción racionalizada calculada por la persona misma que trabaja plantea Foucault o sea como un sujeto económico activo llegado a este punto del análisis Foucault va a considerar que el trabajo desde el punto de vista del trabajador comporta un capital una aptitud una idoneidad es una máquina y hace su referencia a Deleuze y Guattari y no ha sido o sea una máquina que no es que haya sido transformada en máquina a través del trabajo o de la explotación sino que más bien es una máquina en sí misma que aporta o tiene digamos una idoneidad propia él mismo es la máquina la aptitud la idoneidad la competencia no se separan del trabajador el trabajador parece así como una empresa de sí mismo dice Foucault leyendo a los neoliberales y también plantea que es su propio capital su propio productor y su propia fuente de ingresos es el tránsito que los neoliberales establecen entre el homo economicus no como socio del intercambio sino como empresario de sí y como artífice del consumo que no es solamente una forma de dominación obligación como parece ser para muchos sino que este sujeto del consumo produce su propia satisfacción esta nueva concepción del trabajo lleva a los neoliberales a reconocer la nueva forma de capital que lo califica como humano no por su externalidad con el individuo diferente a formación de recursos humanos y demás o que pueda adquirir fuera de sí mismo sino que este capital abro comillas no puede disociarse del individuo humano que es su portador en este sitio del análisis Foucault sugiere que dar cuenta del capital humano de su forma de adquisición y acumulación abre una serie de posibilidades para el análisis de nuevos campos de estudio olvidados por la economía y por los economistas para el interés de este análisis para el interés de este análisis campos como la educación la pedagogía y la formación el capital humano está compuesto por dos aspectos como lo decíamos en el resumen por un lado los aspectos innatos biológicos hereditarios congénitos y otros adquiridos culturales que yo llamo educativos aquí nos referimos a los educativos no a los genéticos es decir las inversiones educativas que el hombre hace en sí mismo ahora voy a referirme a algunos siguiendo la pista de Foucault sobre todo con dos autores neoliberales Schultz y Becker algunos elementos que permiten amarrar estos elementos del capital humano en relación directa con las inversiones educativas una vez los economistas neoliberales empiezan a ocuparse de la educación por su valor económico y no tanto por su valor cultural y social la educación se asume como un campo de exploración económico en relación con el trabajo como decíamos anteriormente la hipótesis que yo tengo es que las transformaciones de tanto de universidades como de instituciones educativas desde la modernidad a nuestros días todas han tenido que ver con el mundo del trabajo y con el mundo laboral y solamente en la medida que el mundo laboral el mundo del trabajo el contexto de lo productivo se transforma en esa medida se transforman tanto las universidades como las instituciones de educación básica y media yo creo que desde la modernidad hasta nuestros días en la línea educativa no existiría como tal una educación digamos que se piense en otra dinámica diferente a la relación del ejercicio laboral del ejercicio productivo aquí recorreré algunos enunciados de los economistas neoliberales transitando con Foucault y siguiendo su pista de trabajo para comprender la relación el análisis y su efecto Teodor Chultz en un texto de la década del 60 titulado el valor económico de la educación planteó este creciente interés un interés que justamente aumenta en el ámbito de la economía y de los diseños políticos y no tanto en el campo de los educadores y pedagogos en un claro atrapamiento de la educación por fines ajenos a ella el economista estadounidense considera y es su argumento central que abro comillas en el aumento de las capacidades adquiridas de la gente en el mundo entero y en los adelantos cognoscitivos útiles está la clave futura productiva económica y de sus contribuciones al bienestar humano cinco minutos en esta medida afirma Chultz la productividad se incrementará por factores diferentes al capital mismo lo cual sugiere una transformación tanto en las formas de producción como en las mismas concepciones frente al trabajo y al trabajador la educación afirma Chultz pasa a formar parte de la persona que la recibe y dice él que se referirá a ella como capital humano de acuerdo con Chultz el valor económico de la educación no reside en aquella que históricamente ofrecía la educación es decir en la transmisión cultural la incorporación de las nuevas generaciones y los códigos sociales vigentes por el contrario desde la perspectiva económica que asume la educación como problema la educación se hace valiosa por el retorno económico que sugiere y la dinamización de la producción que implica otro de los de los teóricos del capital humano es Gary Becker que digamos haciendo énfasis en los trabajos de Chultz y siendo su discípulo va a plantear también que este capital humano es acumulable se puede medir es tangible es controlable y tiene una serie de elementos que pueden que pueden generar estas acumulaciones y estas formas de entender para digamos para finalizar digamos aquí en Becker pues también hay toda una una serie de elementos y de de condiciones centrales quiero decir dos cosas finales o sea dos o tres cosas finales teniendo después esperaremos poder discutir algo acerca de Becker y de los elementos centrales de Chul yo planteo de la comunicación como una conclusión final que el capital humano y sus posibilidades de acumulación se convierten en la dimensión educativa del neoliberalismo que renueva el foco del análisis en el trabajo el trabajador y el aprendizaje que este logra en su acción laboral la educación y la pedagogía que son formas y escenarios propios de la relación con el mundo laboral en especial desde la modernidad son reorganizadas por el capital humano como noción económica que transforman no solamente su concepción sino su práctica en torno a la investigación a la inversión educativa en sí mismo y al funcionamiento de los sujetos como máquinas productoras y acumuladoras de aprendizaje para Foucault habrían dos elementos que me parecen claves que podrían ser posibilidades novedosas de investigación aparte de las inversiones educativas que desarrollarían los neoliberales en términos de que el trabajador aprende su trabajo y acumula capital de que cuando estudia se va acumulando capital humano de que se invierte en su propio fuerza y estas son dos categorías que quiero dejar para finalizar y para que podamos mirar y a los que les interese este tema de la investigación por el lado de la educación que son la migración un tema de muchísima actualidad que también tiene que ver con la acumulación de capital humano y con la innovación que lo plantea desde el economista neoliberal Schumpeter y que podría también digamos contribuir a estos estudios a partir de Foucault de los neoliberales de entender y comprender estas relaciones entre sujeto educación y neoliberalismo muchísimas gracias por su atención y pues le cedo la palabra a Gerto para continuar con nuestro panel muchísimas gracias Oscar fantástico aquí yo sé que todos virtualmente te enviamos un aplauso le vamos a pedir al profesor Espinel entonces que comience ya con su ponencia bueno muchísimas gracias bueno antes de iniciar nuevamente agradecer a Carolina David Carrasco quienes nos están apoyando aquí detrás de cámaras y haciendo posible todo este evento por supuesto la Universidad Austral de Chile y bueno a todos los colegas que han venido uniendo fuerzas desde sus instituciones para para la realización de esta actividad bueno en cuanto al título pues los títulos siempre suelen ser bastante ambiciosos y amplios bueno yo aquí voy a intentar compartir o arriesgar algunas líneas algunas notas respecto a estas relaciones entre policía biopoder y bienestar un tránsito una relación un nexo entre sujeto de derechos y sujeto de interés digamos sería como una idea que quiero un poco trabajar para ello voy a leer muy lentamente un texto que he preparado vamos a ver si el tiempo nos da para llegar hasta el final y he preparado una presentación en powerpoint un poco para apoyar las líneas que quiero leer espero que ya se pueda estar viendo no sé Jerko si me puedes confirmar por favor sí está perfecto vale Jerko entonces procedo a leer intentaré no intervenir tanto en la lectura del texto para llegar hasta el final quizás en el momento de las preguntas vamos a ahondar algunos de estos elementos bueno policía biopoder y bienestar entre sujeto derechos y sujeto de interés el texto que aquí presento retoma algunas líneas de la investigación realizada en torno a las prácticas de ciudadanización en el tránsito entre los siglos 19 y 20 en Colombia en un periodo que coincide con lo que la literatura ha denominado la refundación de la república una época convulsionada en medio en medio del proceso de formación de la idea de nación y la consolidación del estado después de un siglo de expulsión de la corona española entre 1870 y 1903 tienen lugar en Colombia la emisión del decreto orgánico de instrucción pública el cual sería la primera gran reforma de educación de orden nacional en nuestro país en Colombia quiero decir también tiene lugar la constitución de 1886 esta constitución regirá hasta 1991 es decir nos acompañará por más de un siglo también tiene lugar la firma del concordato con el prelado de Roma en 1887 que no sólo le permite el regreso a las comunidades religiosas al país sino que le entrega entre otras la dirección de la educación de la nación a la iglesia católica a través de esta firma del concordato igualmente entrado al siglo XX tiene lugar la más cruenta guerra en la historia del país denominada como la guerra de los mil días una guerra partidista entre liberales y conservadores que además del gran número de muertes y la gran destrucción a lo largo de todo el territorio nacional también ocasiona como efecto colateral la separación de Panamá con la ayuda decidida de Estados Unidos quienes ya se habían interesado en la construcción y control del canal de Panamá finalmente en 1903 se realizará una nueva reforma educativa de carácter nacional esta reforma que se realiza en 1903 es la segunda gran reforma en la historia del país la tercera reforma tendrá lugar en 1994 a través de la ley general de educación la cual rige hasta el presente es decir que en este periodo tenemos dos grandes reformas de orden nacional dos de las tres existentes en la historia del país la reforma de comienzos de siglo la reforma educativa de comienzos de siglo se caracteriza por materializar un giro que va desde la instrucción a la educación en medio de un intento de modernización del país y su articulación a los circuitos de mercado del planeta este escudo que ustedes ven acá es la representación geográfica de un caricaturista de la época y muestra a través de una parodia del escudo nacional lo que se está viviendo en este periodo que algunos autores también denominan como la regeneración república sin estado para el siglo 19 colombiano el estado compromete todas sus fuerzas en la labor de instaurar la idea de nación configurar un pueblo y enarbolar el grito cohesionador de la patria es un periodo en el que el estado en formación debe posicionarse con ímpetu normalizador en la esfera cotidiana a través de toda una serie de normatividades y disposiciones creadas alrededor de su figura y del amor a la patria el estado es algo que está presente pero simultáneamente es algo que no deja de ser un proyecto es decir es un artefacto que está por edificarse por legitimarse por construirse como aparato de gobierno central y por erigirse como poder supremo Adolfo Chaparro investigador colombiano se refiere a este largo periodo del siglo 19 como una república sin estado de este de este modo en coincidencia con Foucault dice Foucault en defender la sociedad el estado es a la vez lo que existe y lo que aún no existe en grado suficiente es un estado que hasta ahí la cita de Foucault es un estado que desde su precariedad lucha por imponer su soberanía sobre las voluntades dispersas regular la totalidad de la vida que habita su territorialidad y asumir el control de la producción y la fuerza de trabajo objetivo trazado en la construcción y expansión del aparato estatal en lo que Foucault en sus estudios identificaría como razón de estado y que aquí nos sirve como noción metodológica para hacer estos rastreos justamente nos dice Foucault la razón de estado es ahora cita una práctica o mejor la racionalización de una práctica que va a situarse entre un estado presentado como dato y un estado presentado como algo por construir y por levantar más que un número elevado de ciervos y soldados o extensiones inagotables de territorio los estados modernos fundan su poderío en la capacidad productiva de sus poblaciones acorde a los cambios promovidos por la industria y por el capital un poder cuya más alta función no es matar sino invadir la vida enteramente nos dice Foucault el mismo Foucault reconoce el papel indispensable del biopoder en el desarrollo del capitalismo este afirma el filósofo no puede afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato productivo y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos hasta aquí la cita adecuación y articulación promovida a través del aparato de estado en una especie de estatización de lo biológico tal como prefiere denominarlo el filósofo en la última clase de su curso de 1976 no sólo el biopoder propicia la consolidación del poder estatal sino que a su vez contribuye al fortalecimiento y expansión del capitalismo en lo que se presenta como una relación simbiótica entre el estado y el capitalismo estado de policía de este modo el arte de gobernar desplegado en la racionalidad gubernamental que hace su entrada en Colombia desde nuestro análisis en el siglo XIX así como la preocupación por la consolidación del sueño republicano criollo centrará su esfuerzo en la constitución de lo público en la configuración del bien común de tal manera que la salud pública y el engrandecimiento de la sociedad se convertirán en los objetivos alrededor de los cuales se tejerá la solidez y preeminencia del aparato de estado en construcción en consecuencia la razón de estado tiende a caracterizarse por su movimiento hacia adentro su fortificación interna y su protección de la exterioridad en una palabra por su inmanencia ahora bien esta razón de estado se apoya en el crecimiento económico en el control de la distribución y generación de la riqueza y en el aumento de una población sana por cuanto ésta se transforma en fuerza de trabajo productiva pero sumado a ello también tendrá que ocuparse de garantizar la circulación de la mercancía mediante la disposición de circuitos comerciales internos y externos debidamente coordinados formas de gobierno que aseguran la organización de la producción y en consecuencia el fortalecimiento del estado allí en este entramado cobra vital importancia la acción de la policía la función policía en cuanto mecanismo de regulación interna despliegue de toda una serie de disposiciones para la protección del estado frente a los riesgos internos que en cuanto distantes del proyecto de nación han puesto en marcha asumen el carácter de exterioridades atentatorias contra dicho orden por su parte el ejército se centrará de las amenazas extramuros fuera de las fronteras para lo cual una vez han fracasado los canales diplomáticos ese ejército esa fuerza militar empleará otro tipo de armas fuerza militar que actúa desde la exterioridad de la norma que implica el estado de excepción habilitado por la guerra y aquí entonces la diferencia con la policía con la función policía aquí hay una cita no tendré tiempo de tenerme en ella pero se refiere al cuerpo de los serenos dando un paso más en estas líneas la policía desempeña una función fundamental en la vinculación entre la felicidad y la salud pública en medio del periodo estudiado ello es claramente visible solo por dar un ejemplo solo por mostrar un ejemplo en este ejercicio ello será claramente visible en la acción de los serenos del cuerpo de los serenos cuerpo predecesor de la policía en cuanto a institución de la policía institución el cuerpo de los serenos será antecesor de la policía institución en el territorio colombiano pero como vemos en las imágenes en distintas regiones del orbe podríamos decir cuya labor consistía en cuidar las noches y la moral de la ciudad entre otras tareas relacionadas con el embellecimiento de las fachadas y espacios públicos el aseo y la persecución de mendigos los serenos estarán encargados de recorrer las calles anunciando la hora con el fin de regular las labores diarias y nocturnas cambiar las mechas de los faroles del alumbrado público y mantener el nivel de aceite de los mismos para iluminar las noches con estas medidas se intentaba combatir la propensión al delito y las malas acciones que pudieran perturbar la serenidad de la vida urbana en algunos relatos se identifica precisamente ese nombre de los serenos con el grito que daban estos personajes en altas horas de la noche algo así como son las doce de la noche y todo sereno todo tranquilo porque esa era su función mantener la tranquilidad la serenidad el bienestar la salud pública función de policía que antecede a la policía a la policía como institución en efecto la policía se encarga de la minuciosidad de la vida ordinaria aquello que excede que excede perdón la generalidad de la ley así lo asegura Foucault cuando recuerda que ahora cita los reglamentos de policía son de un tipo completamente diferente de las otras leyes civiles los asuntos de policía son cosas de cada instante de la minuciosidad mientras los de la ley son de cosas definitivas y permanentes hasta aquí la cita su dominio es la religión perdón su dominio el de la policía es la región de las costumbres de los hábitos y de las micro prácticas por lo que ejerce una vigilancia exhaustiva y constante de las conductas y de las condiciones del medio en el que se desarrolla se encarga de la vida menuda insignificante y anónima propia de la cotidianidad aquí cotidianidad y normalidad parecen corresponder la una a la otra en este sentido la acción policial se propone evitar la alteración de la sosegada normalidad y la tranquilidad de la vida viaria mientras el estado de policía se hace cargo de la vida mínima la ley por su parte ordena la vida desde la excepcionalidad y la irrupción del caos como efecto del delito la contravención la anormalidad todos estos son ideas de Foucault la fuerza de la ley aparece cuando el orden es alterado y asoma la delincuencia mientras que la acción policial por el contrario transita y consolida la armonía la moderación y la tranquilidad de la vida urbana tercera entrada felicidad pública y bienestar así pues la felicidad a la que nos referimos implica lograr una forma de vida que sea más que el simple subsistir así lo que engloba la policía es en el fondo un inmenso dominio del cual podría decirse que va del vivir al más que vivir esto es una cita nuevamente de Foucault no basta sólo convivir con conservar la vida es necesario hacerla buena hacerla una obra una obra perdón del propio esfuerzo ahora bien esa felicidad en cuanto vida mejor que la mera vida de los individuos debe en cierto modo nos dice Foucault tomarse y constituirse en utilidad estatal hacer de la dicha de los hombres la utilidad del Estado hacer de su dicha la fuerza misma del Estado principio de utilidad principio de utilidad que en cuanto tal amalgama dicha felicidad y esfuerzo individual con el progreso de la nación y el esplendor de la república gracias cinco minutos ya voy ya lo vamos logrando de este modo el tipo el tipo perdón de vida de vida humana el más que vivir tiene que ver con toda esa serie de actividades y efectos que crean ese movimiento desde el simple ser al bienestar producto del quehacer del homo faber la acción inteligente y la disciplina pues bien afirma Foucault todo lo que puede producir ese bienestar más allá del ser y de tal modo que el bienestar de los individuos sea la fuerza del Estado ese es a mi entender el objetivo de la policía nos dice bienestar que trasciende la esfera individual y se consolida como tal en el acercamiento de las en el acrecentamiento perdón de las fuerzas de Estado solo allí tiene lugar y posibilidad dicho bienestar por fuera del Estado el individuo queda desamparado tal es tal es el principio utilitario que empieza a irrumpir en el horizonte signado por cierto mutualismo ciudadano-Estado que embebe al Estado de policía bienestar contenido y transmutado en bien comunes en los discursos de prosperidad y podríamos decir recientemente pero quizás para la época más de modernización de progreso etcétera es en este sentido que los sujetos del Estado de policía se hacen sujetos de derecho sujetos al reglamento minucioso permanente y estricto de la policía cuerpos útiles y dóciles cuerpos disciplinados y estratégicamente regulados sin embargo frente a este dominio del sujeto de derecho empieza a irrumpir un sujeto distinto a saber un sujeto de interés así lo deja de haber Foucault en las últimas clases del curso nacimiento de la biopolítica un interés plural y diverso que actúa como móvil de la conducta de los sujetos y sus anhelos interés plural por cuanto desborda el interés único y absoluto exhibido e impuesto por la razón de Estado al cual todos y cada uno de los individuos debían plegarse y adherirse y recordemos que justamente esta era la labor de la policía en su accionar minucioso y meticuloso por lo cual dentro de la racionalidad gubernamental que se abre paso el gobierno ha de procurar conjuntar y responder a tales intereses en otras palabras debe lograr gobernar los intereses y desde los intereses hacer coincidir de alguna compleja manera los intereses individuales con los intereses del Estado y construir así una especie de interés general de interés común el interés de Clara Foucault aparece por primera vez nos dice como una forma de voluntad una forma de voluntad a la vez inmediata y absolutamente subjetiva movimiento desde una voluntad de poder a un gobierno del interés esto se traduce tanto en regulación y producción del interés como en la conducción de las voluntades singulares a través del interés objeto medio y efecto de la nueva racionalidad gubernamental se trata del homo económicos que de acuerdo a las notas de Foucault viene presentándose en Europa desde el siglo XVIII y que en Colombia empezará a asomarse si seguimos la tesis de Santiago Castro Gómez empezará a asomarse tímidamente con los procesos de descriollización y centralización del aparato de Estado promovidas por las reformas borbónicas al cierre del siglo XVIII es un movimiento que parece madurarse con la entrada del siglo XX pero también con el crecimiento de la ciudad el afianzamiento de la industria como motor de la vida moderna y la urgencia sentida frente a la articulación de la producción interna con los circuitos de mercado internacional aunque la voluntad jurídica que tiene preeminencia en el sujeto de derecho no es asimilable con el sujeto de interés nos dice Foucault en el nacimiento de la biopolítica si parecen en alguna medida conciliables es decir no se excluyen mutuamente toda vez que pueden convivir e incluso empleársela una a la otra de hecho el sujeto de derecho que funda el contrato social y que vincula las voluntades alrededor de un propósito común alberga en su seno el interés en otras palabras la autorregulación la incorporación de hábitos el esfuerzo individual para contribuir al bien social así como los sacrificios y renuncias que implica plegar el comportamiento a la norma tienen por motor el interés un interés además de carácter personal expresado en el hecho de estar concentrado y dedicado en la obtención del bien individual mediante el bien común el interés nos dice Foucault se muestra aquí como un principio contractual empírico y la voluntad jurídica que se forma entonces el sujeto de derecho que se constituye a través del contrato es en el fondo el sujeto del interés pero interés en cierto modo depurado calculador racionalizado etcétera esto es una cita también de Foucault del nacimiento de la biopolítica por consiguiente podría afirmarse con Foucault que el homo economicus antecede y sustenta el sujeto jurídico el homo legalis el sujeto del contrato antes que sujeto derecho es un sujeto de interés esta es una tesis muy interesante a mi modo de ver de Foucault de otra parte prosigue Foucault el sujeto de derecho y el sujeto de interés responden a lógicas distintas el sujeto de derecho en tanto sujetado renuncia a un universo de posibilidades es un sujeto que en la autorregulación en la que es moldeado acepta negarse a sí mismo el ser humano no nace ciudadano debe ser formado como tal debe ser educado y esa educación significa aprender a negarse a sí mismo regular su conducta e incorporar los códigos civilizatorios comunes por el contrario el análisis proyectado desde el sujeto económico jamás pide al sujeto renunciar a su interés por el contrario exalta la particularidad de dicho interés esta manera de comprender el gobierno incide en el tipo de gubernamentalidad proyectada sobre los sujetos sujetos proyectada sobre los sujetos y poblaciones y ciertamente es el tipo de desplazamientos que pueden percibirse en la documentación trabajada en el tránsito en los tránsitos circunscritos entre el decreto orgánico de 1870 y la ley 39 de 1903 sobre instrucción pública en Colombia y por último ya para cerrar moral del esfuerzo personal y del trabajo ya un minuto y el gobierno enfatizará su acción en la intensificación del interés más que en su represión es esto lo que caracteriza al homoeconómicos que va tomando preponderancia en la racionalidad gubernamental que inaugura el siglo XX poco a poco en medio de este cambio epocal la biopolítica también irá cambiando su campo de acción desde las condiciones biológicas de la vida del hombre especie a la configuración de la vida en todo su esplendor esto es a la configuración de ese más que vivir que deja atrás la vida biológica para hacerse vida humana ese tránsito que Edgardo nos hablaba del cuerpo a la vida lo cual significa que la nuda vida deja de ser el objeto de la política para dar lugar a ese más que vivir que significa la felicidad el oficio de la política consistirá entonces en crear permitir propiciar y anudar la felicidad pública es la era de la racionalidad gubernamental liberal en el que por obvias razones las tecnologías tecnologías políticas cambian de rumbo cambian de objeto y en consecuencia cambian en la manera de operar es un tránsito al que la Colombia del siglo XX recién empieza a ajustarse con el crecimiento de las ciudades la expansión de la fábrica y la incorporación de la vida bajo nuevos ritmos productivos voy a tener que saltarme al último párrafo porque me da vergüenza con ustedes así las cosas quiero recorrer quiero cerrar con un par de interrogantes y provocaciones en medio de este rápido recorrido ¿qué pasa con este sujeto de derecho y con el sujeto de interés en las sociedades contemporáneas? ¿ese sujeto de interés pervive en el mundo liberal o será que con el sujeto neoliberal vemos emerger un nuevo sujeto? puede afirmarse que la centralidad del capital humano y quizás esta pueda ser la tesis que podamos rastrear en Foucault puede afirmarse que la centralidad del capital humano la inversión en sí mismo y el empresario de sí como nos lo mostraba Óscar Pulido el empresario de sí puede afirmarse que todo ello diagrama un sujeto centrado en la competencia y en la competitividad y hablaríamos entonces de un nuevo sujeto en fin en una suerte de juego con las palabras podría señalarse que el homo economicus ha sido desplazado por el homo competitivus vale muchas gracias y disculpas por pasar muchas gracias Óscar profesora Ana Pato por favor si quiere comenzar y muchas gracias deja voy a abrir aquí mi testito también quería bueno antes de ya empezar a agradecer a todos los de la organización los asistientes y bueno especialmente Alberto Constante por haberme invitado a este evento que lo estoy disfrutando mucho yo voy a hablar a ustedes de un tema que he trabajado en mi tesis de doctorado y del cual bueno sigo aprendiendo y leyendo que es el tema de la subjetivación y desubjetivación en el capitalismo contemporáneo más bien también podría llamarse mi ponencia subjetivación y desubjetivación en el pensamiento de Deleuze y de Guattari porque es esta teoría la cual voy a abordar aquí voy a salir un poquito de Foucault ok si me permiten y les leo aquí para no perder tiempo si pudiera yo subrayar un aspecto de la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari sería sin duda el análisis del capitalismo y la íntima relación que tiene con la producción de subjetividades esto se desarrolla especialmente en las obras del antiedipo y mil mesetas libros que regalan a la filosofía muchas cosas entre ellas una nueva manera de pensar la política y la resistencia y si se trata de política y de resistencia consecuentemente una concepción de subjetividad va a estar implicada el entramado es complicado pues hay muchos conceptos para problematizar la construcción subjetiva sujeto subjetividad subjetivación desubjetivación o sujeción son algunos de ellos ¿es todo lo mismo? claro que no cada concepto nace de una necesidad por lo tanto si hay una variedad conceptual es porque no se podía decir lo mismo incluso un mismo concepto puede tener varios sentidos conforme el contexto por ejemplo el concepto de subjetivación tiene un significado en mil mesetas y otro cinco años más tarde en el libro sobre Foucault mientras en el primer libro la subjetivación es un régimen de signos que sujeta que crea el yo la conciencia el sujeto como unidad encerrada en sí mismo en el segundo la subjetivación es del proceso que nos puede arrancar de cierta forma de sujeción es la única salida a los antiguos poderes de saberes para entender entonces la problemática subjetiva en Deleuze y Guattari tenemos que tomar cuidado con estas variaciones con la alternancia cruzamiento o posición entre estos conceptos dada la brevedad de este encuentro quisiera presentar acá una diferenciación entre subjetivación subjetividad y desubjetivación empiezo con la diferencia entre subjetividad y subjetivación para otro filósofo brasileño Elio Rebello Cardoso Junior subjetividad y sujeto son sinónimos en Deleuze la diferencia no está ahí sino entre estos términos y el proceso de subjetivación la subjetividad o el sujeto son productos de un proceso de subjetivación y nos da una bella imagen de esta relación la subjetivación sería como un gran río con una fuerte y veloz corriente que arrastra todo lo que puede consigo y la subjetividad sería un pliegue en el remanso en las orillas zonas donde hay una desaceleración una lentitud del flujo sabemos que en un río o en el mar hay zonas en las que se puede nadar y zonas donde la corriente nos va a llevar y estamos en peligro la subjetividad es por lo tanto como un ancla que permite una navegación un paro en medio de un proceso turbulento el proceso de subjetivación es un campo de velocidad pura desbordante torrente donde fuerzas se componen vertiginosamente es un campo de fuerzas en este sentido la subjetivación desborda la subjetividad en ella la subjetividad se evapora en un galope sin frenos el proceso de subjetivación produciría la muerte de la subjetividad del sujeto la arrastra a tal velocidad que ya no es posible el paro necesario para que ella exista pero por otro lado la subjetivación es vida para la subjetividad cuando ésta se infla y el sujeto se abre a rajadas de aire fresco de la subjetivación los procesos de subjetivación son en términos más concretos nuevos modos de vida nuevos modos de existir y la subjetividad será el gobierno de sí que logra relacionarse directamente con esos modos de vida incluso puede transformarlos de ahí la importancia que la subjetivación tiene en la obra de Foucault para Deleuze pues es ella la clave para la transformación creadora ella es la salida al impasse de los poderes que Deleuze señalaba ya en 1976 cuando manda unas notas a Foucault criticando algunas de las tesis de su libro La voluntad de saber esta es la definición de subjetivación que encontramos en la lectura de Deleuze sobre la obra de Foucault la subjetivación es un afuera más lejano que todo exterior la fuerza que se pliega en sí misma más allá de las relaciones de poderes ya no un sujeto enredado en los entramados de poderes ya no una relación de dos fuerzas sino una fuerza que se pliega en sí misma y en este plegarse constituye un adentro más cercano que cualquier interioridad una subjetividad como un pliegue de la fuera Deleuze construirá también una ética que será un cuidado del pliegue ¿cómo nos estamos plegando? si el pliegue se encierra en sí mismo tenemos el yo la interioridad la conciencia es importante para pensar una subjetividad diferente de la que conocemos como sujeto social o sujeto disciplinado que el pliegue no se encierra en sí mismo que haya una apertura un pasaje de las fuerzas de la fuera en ese adentro ¿y qué son estas fuerzas de la fuera? son las virtualidades las fuerzas del porvenir lo indeterminado que cargamos con nosotros y que posibilitan que entremos en devenir que seamos otras cosas otras formas otros seres que amemos diferente que pensemos diferente que tratemos la autoridad diferente como si cada subjetividad cargase consigo una bolsita de limitados siempre capaz de rehacerse de hacer nuevas composiciones y acá llegamos a la desubjetivación la desubjetivación es aquella que nos llevará a otra subjetivación ya no esta es el movimiento que deshace el pliegue es importante parafrasear que esa desubjetivación no puede ser total siempre hay que resubjetivar construir un territorio una dentro la desubjetivación absoluta de una subjetividad es la muerte siempre se desubjetiva se desterritorializa solo para crear otra subjetividad otro territorio existencial por eso creo yo Deleuze no niega la existencia de un sujeto al contrario de lo que se puede malinterpretar sobre su obra por el énfasis que da los flujos al acontecimiento a las máquinas o a las multiplicidades así como hay un edipo hay sujetos no se trata de una teoría del puro flujo de lo indiferenciado tampoco un elogio a la locura o una invitación a volverse esquizofrénico no se niega la existencia de lo molar ni de las formas o de los grandes conjuntos tampoco al estado ni a las instituciones ni a la identidad es justamente porque existen sujetos porque existe edipo y porque existe el estado que hay que cuestionar sus estatutos indagar con qué derecho tal o cual sujeto se construye con qué derecho el edipo explica el inconsciente con qué derecho el capitalismo captura la vida la búsqueda por la legitimidad debe ser general según David Lapujat el problema de la legitimidad la pregunta con qué derecho sería uno de los ejes de la crítica una vez que el sujeto y el edipo son construcciones no hechos naturales hay que buscar los procesos que crean estas formas y el proceso que crea el sujeto se le llama proceso de subjetivación hay diferentes maneras de subjetivar de plegar las fuerzas de la fuera y construir un adentro un territorio existencial toda sociedad necesita producir un cierto tipo de subjetividad no obstante el capitalismo es la única máquina social que aprendió que la esencia de la riqueza es subjetiva ella no está ni en la mercancía ni en la tierra sino en el trabajo abstracto y es por eso que la producción de subjetividades va a ser muy importante para esa forma de gobierno de la vida hay que controlar organizar seleccionar marcar excluir todo lo que sea necesario para que este potencial subjetivo continúe alimentando la máquina capitalista un poderoso proceso de subjetivación que garantiza que poderes y saberes sigan funcionando perfectamente el concepto de capitalismo mundial integrado invocado principalmente por Guattari en los años 80 tiene una relación directa con la producción de subjetividades el capitalismo produce y vende toneladas de subjetividad y cito a Peter Palpevar en su libro filosofía de la deserción cito podría decirse que el capitalismo tardío multinacional global globalizado mundial integrado llámese como se quiera en este momento en que vivimos tomó por asalto la subjetividad y lo hizo para invertirla en una escala nunca antes vista Félix Guattari ya llamaba la atención sobre esta preponderancia de los factores subjetivos en la lógica capitalística y en particular sobre el modo según el cual las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana no solo en su inteligencia su memoria sino también en su sensibilidad sus afectos sus fantasmas inconscientes no se trata de ideología ni de superestructura o de instancia discursiva se trata de una economía que se da en lo real un corte o producción que echa a andar toda la maquinaria en otras palabras la producción de subjetividad está en el centro de la producción capitalista ahora ¿qué tipos de subjetividad están en juego propiamente? Deleuze y Guattari nombran de sujeción social la subjetivación clásica capitalista aquella que Michel Foucault llamó poder disciplinario es la subjetivación necesaria para un capitalismo de tipo industrial cuando la producción era más objetivada cuantificada material la acumulación de bienes y el aumento de la riqueza dependían de una producción industrial donde encontramos dos tipos de subjetividad el trabajador y el propietario de la fuerza de trabajo o el patrón capitalista el lugar de la producción era la fábrica los espacios de encierro eran las formas de control de la producción y la posvaría era humana los valía del tiempo de trabajo la moneda era la de pago el salario esta es la primera etapa de la producción capitalista todo estaba centrado en el modelo industrial la sujeción social va a ser entonces este trabajo de sí que acompaña a la economía y que fundamenta la división del trabajo se trata de un modo de subjetivación que inscribe en el cuerpo y en el alma la función que cada uno debe cumplir en el sistema para eso existen muchos aparatos la escuela el ejército la fábrica incluso la familia todo está diseñado para que el sujeto incorpore las reglas del sistema para que junto a estos nuevos dispositivos de poderes y archivos de saberes se constituya un sujeto individualizado obediente los individuos a la vez se aglomeran en masas y esas también deben ser controladas a través de las estatísticas el biopoder será esta doble articulación de la disciplina y la biopolítica de les de Guatají no se alejan de Foucault explican este modo de subjetivación de dos facetas individual y colectiva como la operación de una máquina significante no es aún el momento en que la desterritorialización alcanza su máximo y empieza a romper con todas las significaciones en este momento histórico de la producción industrial capitalista cuando la división del trabajo es la base que sostiene la totalidad de la producción es necesario significar y controlar todos los flujos motivo por el cual el capitalismo es todavía muy dependiente del estado vimos este tipo de formación estado-nación proliferarse por todo el planeta en los años de desarrollo industrial en síntesis la producción de tipo industrial necesita un tipo de subjetividad que es producida por un modo de subjetivación llamado sujeción social o alienación social pero a partir de los años 70 todo cambia podemos nacer un nuevo capitalismo un capitalismo financiero digital globalizado hoy tal vez la sujeción social ya no está basada en la figura del trabajador sino del empresario de sí y el individuo consumidor pero esa mutación intrínseca a las formas de producir marca a su vez el surgimiento de un otro proceso de subjetivación muy diferente de la sujeción social se trata de un tipo de subjetivación que se apoya en la desubjetivación por lo menos de dos maneras la primera desubjetivación se da por medio de una servidumbre maquínica el capitalismo financiero digital no necesita personas ni nombres necesita contraseñas no necesita que un individuo se porte como un sujeto obediente sino como entrada y salida de flujo el hombre lo que necesita hoy es conectarse un control de información de algoritmos es lo que vemos actuar en esta producción la servidumbre maquínica es cuando el hombre ya no es personalizado individualizado sino al contrario fragmentado en información son ciervos en tanto son piezas de una mega máquina acá ya no hay diferencia entre sujeto objeto el hombre ya no es el usuario de una máquina el hombre está al lado de la máquina input and output dice Deleuze la segunda desubjetivación se da por medio de un despojo general y de una necropolítica despoja el sujeto de su identidad de su tierra natal de sus códigos de su lengua de sus lazos sociales una imposición del capital y del estado que vemos pasar en los periódicos todos los días transformando las diferentes formas de vida bios en nuda vida Zoe Ailton Krenak pensador del pueblo Krenak situado en Brasil lo deja muy claro y lo cito los únicos núcleos que todavía consideran que necesitan mantenerse agarrados en nuestra tierra son aquellos que quedaron medio olvidados en las bordas del planeta en los márgenes de los ríos en las orillas del océano en África en Asia o en América Latina esta es la subhumanidad pescadores indígenas negros aborígenes existe entonces una humanidad que integra un club selecto que no acepta nuevos socios y una camada más rústica y orgánica una subhumanidad que queda agarrada a la tierra yo no me siento parte de esta humanidad yo me siento excluido de ella fin de cito por lo tanto frente a estos procesos de subjetivación sujeción social y de desubjetivación servidumbre maquímica despojo ¿cómo podemos responder? ¿hay alguna forma de resistencia o salida que podemos visualizar? para intentar esbozar alguna línea de respuesta recorro otra vez a Peter Paltubert en una de sus últimas publicaciones ensayos del asombro infelizmente solo publicada en portugués encontremos ahí una idea de desubjetivación nomádica y una subjetivación herética en la contracorriente de la desubjetivación capitalística y la subjetivación sojuzgada la desubjetivación nomádica es aquella propuesta por Deleuze y Guattari donde la reterritorialización se da sobre la propia desterritorialización el nómada del desierto cuyo territorio es el propio desplazamiento con esto evadimos los modelos impuestos el intento de fijar el devenir en una identidad puede pasar que una desubjetivación negativa llegue a una subjetivación positiva dice Paltubert citando a Tosqueles como en el caso de la guerra que obligó a algunos pacientes a trabajar dándoles un nuevo territorio movimiento función existencial es decir una subjetivación positiva o herética advenida justamente de una creación individual y colectiva singular y popular anónima y moviente la pregunta con cual trato de terminar y provoca la discusión acá es reinventamos así un sujeto político hay un héroe todavía ahí en el horizonte si vamos con Deleuze y Guattara hasta el final no se trata de eso el sujeto ya no sirve tampoco se trata de sustituir el sujeto por una subjetivación lo importante es que la subjetivación resulte en nuevos acontecimientos nuevos agenciamientos que todas esas desubjetivaciones necropolíticas que matan a una Mariela Franco a un George Floyd a un Ego Vila a un João Alberto Sivera Freitas y la lista podría ir aquí hasta el infinito se vuelva en la llama de un acontecimiento que encendía un agenciamiento colectivo de enunciación Mariel presente Black Lives Matter Lula Libre etcétera y termino con una cita de Pélvar es la fuerza de un acontecimiento no pertenecer a nadie una vez que lo que le pertenece es su potencia de desubjetivación y de subjetivación colectiva una máquina de guerra biopolítica entendida aquí como potencia de la vida en colisión de la necropolítica descarada fin muchas gracias por todo muchas gracias Ana Alberto profesor Constante listo bueno yo tengo que confesar que como soy un obseso del tema de las redes sociales y de internet esta ponencia también trata justamente de esto sobre todo lo que yo quiero que quede muy claro es que yo soy un adicto a las redes sociales es decir de alguna manera podría decir que estoy un enfermo absolutamente me la paso mucho tiempo dentro de las redes sociales manejándolas estando disfruto mucho aunque sé que hay de veras hay algo que se está gestando muy terrible y eso es lo que no dejo de ver pero si tengo a confesar que tampoco soy un agente que va de retro satanás o las redes sociales sino que las acepto perfectamente me encantan me gustan mucho lo que sí me parece claro es que tenemos que ver el otro lado de la moneda tenemos que ver justamente la otra cara el Hanover fronte entonces bueno yo lo que empiezo es con la ponencia diciendo que la pandemia ha cerrado un mundo es decir lo que ha mostrado de forma cruel es como el capitalismo neoliberal incapacitó al estado para responder a las emergencias las respuestas que los estados han dado a la crisis varían de uno a otro pero ninguno pudo disfrazar su incapacidad su falta de previsión en relación con la emergencia que se anunciaron como inminente y como muy probable el COVID-19 ha afectado de manera precisa a todos los sectores de la economía de hecho el mundo quedó a merced de los pixeles de las conexiones de la mayor o menor capacidad de las plataformas con las que nos comunicamos nuestra forma de evitar quedó en el confinamiento en medio de todo esto pudimos ver que en un tiempo récord miles de empresas negocios escuelas universidades tuvieron que adaptar su ámbito su espacio al ámbito digital prácticamente de un día para otro millones de personas cambiaron su trabajo presencial en las oficinas por el trabajo a distancia de sus domicilios tal como lo advirtió Deleuze en los nueve meses que llevamos de la pandemia la crisis del coronavirus ha puesto en claro que la digitalización ocupará para siempre un papel central la apuesta por la tecnología es una prioridad para toda la sociedad la transformación digital ya no es una opción prácticamente en la totalidad de nuestros hábitos y costumbres pasan por el universo online los sistemas digitales como la inteligencia artificial han avanzado espectacularmente en esta pandemia como la detección facial de los celulares en los asistentes virtuales como la voz como Siri Alexa de Amazon y está integrada de nuestros dispositivos cotidianos a través de bots o aplicaciones para celulares o un asistente virtual de Facebook que emite diagnósticos médicos el objetivo de todas ellas se supone es hacer más fácil la vida de las personas el COVID ha transformado nuestra forma de integrarnos al mundo pero más que nada ha acelerado la transformación digital y además está ofreciendo nuevos desafíos en cuanto a cuáles son las oportunidades que existen a los retos en la gestión del talento la formación y las nuevas capacidades que requerirán los nuevos perfiles profesionales que demandarán ahora el nuevo mercado académico laboral y social no solo estamos en el proceso de cambiar nuestro comportamiento durante esta pandemia para sobrevivir y en cierta medida para salvar a los otros sino que hemos demostrado una enorme docilidad para hacerlo si no me equivoco esta docilización tiene que ver con los procesos de seducción y normalización como los llamó Foucault que han generado las redes sociales durante más de 15 años ellas se desgajaron como encascada e invadieron todo el espectro de nuestro mundo nadie tomó en cuenta esta invasión de las empresas de Silicon Valley que constituían justamente un problema biopolítico porque de eso se trata de eso se trata hoy de una cuestión que atañe a la anatomopolítica en tanto disciplina y a la biopolítica en cuanto a administración de la vida hoy tenemos pruebas avasalladoras de que la red que las redes han delegado degradado perdón las relaciones reales de que han disminuido la capacidad de la gente a analizar a reflexionar de que han debilitado la fe en la libertad y han quebrantado las democracias en cuanto hemos visto que la imposición del estado de excepción aunque muchos se ha legado en ese terreno que habría que distinguir entre estado de excepción democrático y antidemocrático y ahora se puede decir que podemos vivir en un estado democrático sin absolutamente ninguna libertad así como han minado también nuestras perspectivas de futuro pero sobre todo por su enorme capacidad de vigilancia control y transformación han determinado nuestra subjetividad sin querer ser minucioso solo me enfocare a ese binomio de vigilancia y control Justin Rosenstein señaló que las redes sociales y sus algoritmos de recomendación de contenidos están diseñados para que les prestemos la máxima atención no hay nada nuevo en esto de que se da prioridad a los beneficios económicos a costa del bien público eso lo sabemos todos lo sabemos de alguna manera hoy circula un documento que se llama el dilema de las redes sociales es un film que se ha transformado en un fenómeno mediático en tanto es un llamado de alerta frente a las consecuencias desmedidas que traen el uso de internet sobre todo entre las personas más jóvenes por sus efectos dañinos que se dejan notar en el aumento de las tasas de depresión o intentos de suicidio el documental trata del viejo problema de si los avances tecnológicos y su utilización indiscriminada se han asociado a una progresiva deshumanización de la atención a las personas lo que el documento lo que documenta el video es que estamos siendo manipulados esta diría yo es la gran conclusión del documental que quieres poner a través de voces de los distintos expertos que han participado en las redes de la conformación de las redes sociales como los gigantes tecnológicos manipulan la psicología humana e influyen en estos comportamientos nadie evita que las amenazas que aparecen en esta película nos atemoricen no cabe duda de que los efectos nocivos de que las plataformas digitales están teniendo sobre nosotros hacen mella y nos hacen advertir los efectos igualmente nocivos sobre el espectro sociopolítico en ese punto es donde tenemos que colocarnos para advertir que estamos viviendo entre sociedades disciplinares y sociedades de vigilancia y de control de ley se escribió que las sociedades de control son maquinarias de producción de miedos de dispositivos y de dispositivos para enfrentarlos en ese sentido en sociedades como las nuestras en donde estamos sometidos a múltiples fenómenos violentos en realidad son emergencias de este gobierno del miedo que excede el mero temor a una agresión física esto conduce a la primera transformación esto conduce a la primera transformación que sería respecto de las sociedades disciplinarias el castigo no es ocultado sino reafirmado exaltado utilizado por bajo la condición de situación ejemplar que apacigua la sensación de inseguridad y qué decir del miedo filtrado en las redes sociales volviendo al documental ese describe la forma en que se estructuraron las redes cómo es que ellas son el resultado de cientos de dispositivos estrategias y prácticas diseñados exprofeso a fin de manipular emociones valores y comportamientos al tiempo que no mantienen los mantienen conectados y enajenados a todos los usuarios nada de lo que sucede en las redes es baladín o no tiene importancia experiencias digitales aparentemente triviales como recomendaciones automáticas notificaciones y publicaciones sugeridas funcionarían justamente como un cebo que es lanzado miles de millones de veces al día por las aplicaciones más populares del planeta para captar y sujetar nuestra atención el objetivo es acaparar el tiempo de las personas una moneda valiosa para empresas políticos organizaciones o países que quieran vender productos o ideas audiencias vulnerables e hipersegmentadas pero me pregunto si de verdad esto es solo lo que está jugándose en las redes hay que comprender cómo funciona esta economía digital donde el recurso escaso a explorar es por principio la atención humana porque el negocio de los gigantes tecnológicos Google Facebook Instagram YouTube Amazon etc. es una auténtica colonización de Silicon Valley la colonización radica en modificar nuestros comportamientos para optimizar el rendimiento de todo lo que se anuncia y puede hacerlo porque tiene una poderosísima herramienta que son los algoritmos con los que se han diseñado las estrategias de captura de la atención al procesar millones de datos sobre nuestro comportamiento aprenden a predecirlo mucho mejor cada uno de nosotros mismos se trata de la aparición de sistemas expertos diseñados para un autoaprendizaje y capaces de tomar decisiones por fuera de la voluntad humana y capaces también de controlar y determinar las posibilidades humanas esto lo podemos ver claramente si analizamos que las sociedades de disciplina siempre se estaban empezando de nuevo de la escuela al cuartel del cuartel a la fábrica etc. como dice Virilio mientras que las sociedades de control nunca se termina nada el hombre de las disciplinas era un hombre encerrado el del control es un hombre un hombre endeudado como dice Lazzarato no es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanismo de control que señale que a cada instante la posición de un elemento en un lugar abierto tenemos un teléfono inteligente que tiene su propio GPS y nos hace 100% localizables determinables situables controlables más aún el control requiere no de encierros como ahora en la pandemia sino de aperturas donde desplegar la vigilancia relacionada justamente con tecnologías que se imponen con esas instituciones al punto de que las primeras las sociedades de como se llama de control rompen los tabiques de las segundas de las vigilancias en su vínculo con las tecnologías electrónicas la vigilancia parece ser un fenómeno general que requiere ser problematizado porque en la teoría fucultiana construían un armazón eficaz junto con el control del espacio del tiempo y del movimiento de los cuerpos hoy la vigilancia ha podido soltarse de la marra institucional y reconfigura el paisaje de la disciplina en el siglo XXI estamos situados en una tendencia cada vez más acentuada de dibujar desdibujar perdón fronteras como por ejemplo la de lo público y la de lo privado y la de lo íntimo estamos frente al desplazamiento de la vigilancia hacia las emociones al monitoreo de los anhelos al cuidado de los deseos a la atención de las esperanzas a la guardia de los sentimientos a la escucha de las pasiones aquí es donde se requiere de los datos capturados por empresas informáticas el precio de cualquier cosa en la red es la cantidad de vida que uno ofrece a cambio cuantas más horas pasamos conectados a las redes sociales más información detallada sobre nuestros hábitos gustos y características de consumo acabamos exponiendo es decir exponemos nuestros secretos nuestros anhelos nuestros deseos nuestros sueños nuestras envidias nuestros miedos etcétera de lo que se trata es el control y de la vigilancia los avances en inteligencia artificial ya están impulsando el uso del big data debido a su habilidad para procesar ingentes cantidades de datos y proporcionar ventajas comunicacionales comerciales y empresariales que la han llevado a posicionarse como la tecnología esencial de las próximas décadas transporte educación sanidad cultura ningún sector ninguno se resistirá a los encantos de la inteligencia artificial se puede mediante esta tecnología enfocarse en una cara en particular en una mochila de tal color etcétera el poder de ese software en el análisis de los videos es particularmente aterrador si se piensa que puede ser usado para identificar a la persona que practica su derecho a la protesta por ejemplo se localiza y se puede localizar el sitio donde vive las relaciones que tiene todo absolutamente con ese algoritmo se puede identificar autos personas matrículas reconocimiento facial etcétera y cuando hablamos de vigilancia hay que dejar claro que no es la camarita que nos espía en todos lados no son las videograbaciones los algoritmos esto es como de película nada más película vieja sino que lo que vamos viendo es que los algoritmos avanzados observan cada fotograma en cada cámara y documentan a cada persona animal vehículo mochila hoja a medida en que se mueve a través del espacio físico y por lo tanto de cámara a cámara durante un periodo prolongado un simple ejemplo con el llamado filtro de sombra una operadora de seguridad como briefcam que se llama es una compañía puede mediante el algoritmo de machine learning dedicarse a buscar una persona entre una multitud y puede filtrarla por el color y la longitud de las prendas de vestir los accesorios que llevaba o incluso por el color y el tamaño del cabello el manual de briefcam incluso indica que el programa puede buscar entre una multitud o una gran colección de imágenes para alguien con cabello rosado Silicon Valley tiene sus áreas asociales al diseño y el uso de dispositivos y plataformas con las que ha logrado entrar en nuestro sistema dopaminérgico y reprogramarlo gracias al esfuerzo de ciertas conductas a través de la promesa de obtener una recompensa por ende lo realizado por estos grupos consiste en explotar ese mecanismo de recompensa para asegurar el mayor tiempo de uso de interacción posible en este caso la única competencia posible es el tiempo que dedicamos nosotros mismos fuera del uso de los dispositivos ese es el único momento en que estamos libres en el momento que ya no usamos nada absolutamente las llamadas tecnologías persuasivas cumplen su misión cuando eres adicto como yo y no puedes desviar tu atención de ellas y esto no deja de ser un fenómeno del cual todo el mundo tenía que estar al tanto Edward Bernays sobrino de Freud utilizando los conocimientos que obtenía del padre del psicoanálisis supo perfectamente que la manipulación consciente inteligente de los hábitos organizados que rápido y las opiniones de las masas es un elemento importante en las sociedades democráticas quien manipula este mecanismo invisible y las sociedades constituyen un gobierno invisible que es verdadero poder gobernante de nuestro país es lo que decía ¿no? bueno Martin Gilbert o un analista también señala que en Silicon Valley el término de moda es human downgrading que es degradación humana que resume la idea de que a tanto discutir cuando la tecnología iba a sobrepasar nuestras capacidades perdimos de vista que las máquinas se estaban enfocando a conocer nuestras debilidades ganarle una partida al campeón de ejedrez fue lo de menos su verdadera fuente de poder ha sido llevarnos a nuestro narcisismo a nuestro enojo ansiedad envidia credulidad y por cierto también a nuestra lujuria las tecnologías persuasivas como lo llamó Gilbert requieren de sostenernos en la visión más empequeñecida de nosotros mismos para que derrochemos nuestro tiempo en las redes sociales es cierto lo que dice Eric Zadín en entrevista y del cual yo retomo justamente el título de esa ponencia la pandemia del coronavirus desarmó todas las retóricas sobre la utilidad humana de las nuevas tecnologías no sirvieron ni para identificar el virus ni para el paso posterior de las infecciones pero al mismo tiempo ha cumplido su cometido al histerizarlas a las poblaciones y a los gobiernos para vendernos todas las noticias posibles sobre los males del coronavirus para hacer resumir porque todavía me quedan como dos minutos nada más lo que diríamos que lo que está puesto después de la pandemia la inteligencia artificial está dedicada a no volver a fallar es decir la falla fue aprovechada también para utilizar justamente todos sus mecanismos y reforzarnos en este temor a la pandemia que no sabemos todavía ni siquiera si empezamos a ver datos veremos que tampoco ha sido tan grave pero bueno la histeria está puesta ahí esa es justamente la labor de las redes sociales pero lo segundo es que ahora están dedicados justamente a crear una cosa que se llama el agente inteligente el agente inteligente es el que nos va a acompañar una cosa como Siri es decir que ustedes tienen teléfono iPhone de pronto está Siri dice ¿en qué quieres que te ayude? ¿qué quieres que te sirva? etcétera bueno ahora están produciendo un fenómeno que se llama la gente inteligente ese inteligente va a poder decidir cuándo podemos ir nosotros a pasear cuándo tenemos la seguridad para poder andar en la calle qué es lo que podemos ver qué es lo que podemos analizar nos va a dar todas las comodidades del mundo que en última instancia es el control absoluto eso es lo que viene y eso es lo inescapable la otra cara de la moneda simplemente además decirles que hay hay mucha gente todavía que está como resistente en la resistencia y están creando también las formas de rebasar absolutamente todo esto que se está imponiendo desde Silicon Valley muchas gracias muchísimas gracias Alberto además por regalarnos dos minutos a la discusión así que es fantástico muy bien colega felicitaciones por las ponencias creo que ha sido un panel realmente fantástico muy 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 interesante a Ana también por poner la cuota de lesiana en este en este workshop que lleva por título Foucault y Deleuze pero que somos muy conscientes de que ha quedado un poco desbalanceado hacia los Foucaultianos así que muchísimas gracias por eso bueno las ponencias han estado tan interesantes que ya tenemos dos rondas de preguntas completas pedidas con un poco de suerte vamos a tener una tercera así que quien quiera intervenir o preguntar le recomiendo que desde ya se anote en el chat y para no quitar más tiempo vamos a ir de inmediato con la primera ronda de preguntas si les parece nuestras dos primeras preguntas son primero la de Eric que nos envía una pregunta desde el chat de Facebook Live y nos pregunta creo que es una pregunta dirigida al doctor Oscar Pulido en particular dice por poner un ejemplo ¿cuál sería un ejemplo tangible y presente de la inversión al capital humano? ¿ya? no sé Oscar si pudiste tomar nota de la pregunta que iba a dirigir a ti en particular ¿cuál sería un ejemplo tangible y presente de la inversión al capital humano? luego hay una una pregunta que creo que que podría ir orientada a todo el panel en particular a Ana y Oscar Espinel ¿no? que es la siguiente y la envía Camilo López y dice ¿es posible pensar la informalidad la migración la deserción desde Foucault y Deleuze? ¿sí? ¿es posible pensar la informalidad la migración la deserción desde Foucault y Deleuze? ahí bueno entre el panel se podrán me imagino ayudar para hacerse cargo de esa consulta y la tercera es una pregunta de Valeria Zona que la va a formular ella misma así que Valeria puedes encender tu micrófono y plantear la pregunta muchas gracias muchas gracias a todos los expositores han sido muy iluminadoras todas las ponencias mi pregunta es para Ana Pato quería preguntarte Ana ¿qué vínculo te parece posible establecer entre el concepto de subjetivación y el de cuerpos sin órganos? gracias muchísimas gracias colega no sé si les parece que vamos en el mismo orden de las ponencias doctor Pulido no sé si quisiera comenzar gracias Jerko si bueno yo un ejemplo tangible pues podríamos colocar muchos toda la inversión que hacemos en nuestros hijos para que acumulen cursos y demás pero yo creo que Alberto ya lo colocaba en en su ponencia excelente intervención yo creo que todo lo que pasa con el tema de las nuevas tecnologías con esa capacitación constante con ese cambio de sitios tiene que ver con ese sujeto organizado movilizado del capital humano yo creo que hay una perfecta conexión entre eso que Alberto nos coloca con ese ejercicio de la acumulación del capital humano porque es un capital que se va renovando casi que en tiempo real se va armando se va mirando y si no logramos la acumulación pues vamos a estar digamos siempre atrasados o ya por ejemplo colocado el caso de la inteligencia artificial yo creo que hay una serie de elementos y para el caso de la educación digamos el hecho de la inversión en sí mismo de la manera como se invierte en sí mismo que es lo que hacemos estudiando doctorados maestrías cursos seminarios me imagino que este curso podría entrar en la acumulación porque es la inversión que hacemos en nosotros mismos es una inversión que ustedes por ejemplo claro uno dice pero es que este curso es gratuito sí pero efectivamente hay todo un ejercicio de inversión de tiempo de espacio de internet de zoom de relaciones donde queremos estar al día digamos entre comillas o desactualizarnos de alguna situación y estamos en la situación entonces esos son ejemplos como tanquibles y que podemos multiplicar y multiplicar para el caso de la educación yo quería referirme a la pregunta de Camilo creo que y gracias a Erick por la pregunta Camilo no sé si sea nuestro colega de la Universidad del Quindío pues me parece que su nombre es conocido y si es pues Camilo un saludo muy especial el tema de la migración es un tema que Foucault estudia digamos en dos páginas o página y media en la lección que se analiza del capital humano y él plantea que el ejercicio migratorio es una inversión en sí mismo es decir es un movimiento o sea el parte del concepto de movilidad y coloca el concepto de movilidad porque la movilidad de las poblaciones hace la búsqueda de mejores ingresos la búsqueda de mejores como herramientas plantea que hay unos costos y es mientras el migrante se ubica como se moviliza hasta un sitio pero la migración aparecería curiosamente en una de las lógicas de acumulación del capital humano o en uno de los sitios que yo también les decía finalizando la intervención que es una línea de creo yo para el mundo actual para todo lo que por lo menos aquí en Colombia tenemos en relación con nuestros hermanos venezolanos de de unas 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 grandes soledades migratorias que en la lógica del capital humano están buscando y que aquí empresas restaurantes digamos hacen todo un ejercicio digamos de explotación o de ejercicio de aprovechamiento de esa acumulación y lo que hace el migrante es efectivamente la misma lógica de la que hablábamos un poco y es poder ir organizándose en ciertos trabajos ir ganando aprendizajes ir movilizándose hasta llegar a sitios a cargos a movilidad entonces creo que lo de la migración es un ejercicio muy importante y se podría trabajar yo le hago la sugerencia Camilo desde esta lección y desde lo que Pucó plantea en relación con el capital humano muchas gracias muchísimas gracias Oscar profesor Espinel no sé si quisiera hacer algún comentario bueno pues no creo que tenga mucho que decir pero bueno retomando un poco lo que dice lo que dice Oscar Pulido yo creo que si vemos bien los tres enunciados informalidad migración y deserción tienen que ver con eso que anunciaba Oscar como la movilidad del movimiento y que yo también de pronto asemejo o acerco a ese desprendimiento a las grandes estructuras y las grandes instituciones que Deleu es un poco aborda en la postdata a las sociedades de control se me enredó el nombre el título pero tiene que ver con eso con el desprendimiento de esas instituciones con el descentramiento de esas instituciones en las nuevas formas de vida y que coincide con lo que digamos yo intenté un poco mostrar con la competitividad bueno al final a manera de sugerencia con esto de la competitividad con el empresario de sí con lo que Oscar nos hablaba de la inversión de sí tiene que ver también con eso que acaba de decir Oscar con la capacitación con la sociedad del aprendizaje permanente en fin tiene que ver con esa capitalización del capital humano con ese movimiento con esa flexibilización que asume el sujeto como forma de vida tiene que ver con la posibilidad y la disposición permanente al cambio o sea todo esto habla de unas nuevas características del sujeto y estos tres enunciados creo hablarían de tres tres de esos fenómenos digamos en los que uno podría rastrear esa reconversión o esos tránsitos por los que estamos estamos pasando por ejemplo fíjense que la la deserción la deserción no es para ocupar un ningún lugar un no lugar sino la deserción implica ocupar un nuevo lugar y además ocuparlo y hacerse digamos ocuparlo de la mejor manera digamos capitalizar toda la experiencia todos los aprendizajes que vaya que pueda ir acumulando para ponerse en ese lugar de la competencia desde el lugar que asume porque en todo caso también esa deserción va también acompañada del deseo y de la intensificación del deseo y por tanto también del consumo y la producción entonces fíjense que todo va girando en torno a estos enunciados a esta característica de movilidad de flexibilidad de desapego mismo de los sujetos dentro de esta sociedad contemporánea que podemos identificar con el neoliberalismo creo que eso muy muy a manera general podría plantear muchas gracias Oscar profesora Ana tiene una pregunta y media formulada diría yo tiene sí ahí voy mira yo diría si de hecho de la deserción está este libro de Peter Palpevar en español que se llama filosofías de la deserción entonces te recomiendo muchísimo está disponible en pdf down google voy a escribir aquí su nombre porque es más difícil es húngaro la verdad este hombre se escribe así y está por tinta limón entonces ahí vas a encontrar bastante sobre eso la deserción con Deleuze también tiene una relación ahí con el desierto de Deleuze ¿no? desertar ir al desierto para poder construir ahí nuevas formas la deserción también combate ahí el nihilismo para Pélvar ¿no? y como con la migración yo relacionaría con Deleuze también con el nómada el nómada no es el migrante ¿no? el nómada es propiamente la figura del que va al desierto y el migrante es más bien yo siento que podríamos interpretar como Deleuze como justamente estas olas de despojo ¿no? justamente esos flujos que están invadiendo Europa y Estados Unidos que son estas vidas de la necropolítica esas vidas de descaso ¿no? esos flujos que están ahí desbordando yo lo iré lo indicaría más o menos por ahí el problema sobre ah y otra cosa quien trabaja más de esos temas también de la migración es Guattari ¿ok? en el libro ¿qué es la ecosofía? que son es el libro que sacó Cactus hace poco son textos de 85 a 92 ahí viene muchos datos muchas previsiones de lo que estamos viviendo ahora entonces recomendaría ahí también que es la ecosofía de Guattari para estos problemas sobre la subjetivación y el cuerpo sin órganos uy es todo un tema tendríamos que estar aquí tal vez mucho tiempo discutiendo porque como yo dije en mi ponencia hay variaciones de los conceptos el propio cuerpo sin órganos también cambia de sentido de una obra a otra del antedipo a mil meses tras hay un cambio en la concepción yo para resumirlo aquí no ocupar mucho tiempo yo diría que toda subjetivación necesita un cuerpo sin órganos el cuerpo sin órganos también es el plano de inmanencia es decir es un plano de pre-individualidades de intensidades de multiplicidades de fuerzas que yo necesito tener ahí para plegarlo justamente para que esto me vuelva una nueva forma de vida ¿no? toda subjetivación necesita un plano de inmanencia un cuerpo sin órganos pero bueno es una es muy difícil aquí hacer en un tiempo tan breve la diferenciación y la relación en estos conceptos luego como tú ya tienes mi correo te puedo pasar unos materiales ahí que puedes investigar mejor sobre eso ¿ok? bueno ya muchísimas gracias Ana Alberto creo que no había ninguna pregunta dirigida específicamente a tu a tu ponencia pero bueno paciencia porque ya en el chat me estoy volviendo loco con miles de preguntas para Alberto así que se queda ahí como salto bien vamos con con la segunda ronda si si les parece bueno vamos a abrir esta segunda ronda con Harold ¿sí? un buen amigo de de Valdivia no sé Harold si quieres formular tú mismo la pregunta sí por favor gracias Jerko un saludo a todos los participantes y a los expositores y una pregunta a Oscar Pulido y Oscar como una reflexión que puedan hacer es que me interesa esta relación entre entre la policía ¿cierto? y la crítica ¿sí? crítica en el sentido de que establece reconocimiento de límites superación de esos límites ¿cierto? y establecimiento de otros límites más porque la policía por lo que decía de la vida a más que la vida es porque se va ampliando el espectro ¿cierto? de posibilidades de de sujeción ¿cierto? y y en esos términos me gustaría que puedan hacer esa esa relación de como dentro de la racionalidad neoliberal ¿cierto? está esa dimensión crítica y muy asociado al a esto de lo micro ¿cierto? de que te amplíe el espectro de posibilidades de de lo gestionable ¿sí? en torno a la a la policía no sé si se entiende de lo que estoy planteando ¿sí? Sí muchas gracias Harold antes de dar la segunda palabra en el chat Caro nos dice si el profesor se me volvió loco el chat si el profesor Pulido podría hacer mención a los textos de de la de la ponencia entonces Oscar cuando retomes la palabra si podrías tomarte un instante también para para entregarnos de nuevo las referencias bibliográficas por lo menos acá te lo agradecerían muchísimo bien vamos a ir en orden Marcela Duarte si puedes formular tu pregunta tal como lo hizo Harold ojalá así brevemente ok bueno muchas gracias y gracias por la oportunidad de compartir estos espacios que creo que son muy interesantes es distinto leer a los autores que escuchar a otros que lo han leído y lo han trabajado en procesos de investigación de docencia creo que hay una riqueza adicional que siempre es importante valorar justo pensaba cuando Ana Pato hablaba de esto de la subhumanidad de la exclusión hoy es el día internacional de las personas con discapacidad entonces pensaba en estas subjetividades que escapan a esos ideales de estado ¿no? a ese ideal del ser humano del hombre de la mujer con el cual se relaciona entonces me gustaría también un poco que pudiesen hacer algún comentario de la lectura que se puede hacer desde el capitalismo desde este lugar del neoliberalismo y me llama poderosamente la atención también esa relación que se puede establecer con las instituciones educativas en tanto son aquellas que ponen en juego pues ese capital que tiene que ver con una relación de un trabajo y de una producción que es algo sumamente pues de de mercado mercantil creo que lo dejo así abierto pero allí ya hay unas inquietudes que de pronto Oscar Pulido Ana Pato y en general creo que todos podrían orientarme frente a estas cosas que tengo enredadas en la cabeza gracias muchísimas gracias Marcela nos queda una última intervención en esta ronda que es John Solórzano John te rogaríamos prender tu micrófono y formular tu pregunta ok mi pregunta va direccionada al profe Oscar Pulido y un poco tiene que ver con lo que nos exponía el profe Alberto dónde queda y cuál es el papel de ese capitalismo cognitivo que estamos viviendo en la actualidad y cómo se inmiscuyen allí las corporaciones ahora último veía la fuerza que ha tomado esa universidad que de pronto maneja Google que es permíteme leo el nombre bien Coursera donde ya universidades que trabajan desde la presencialidad se han vinculado con esa con esa corporación con esa plataforma esa sería la pregunta profe muchísimas gracias John colegas propongo entonces el mismo orden en que abordamos las preguntas de la ronda pasada Oscar por favor el micrófono creo Oscar pues agradezco mucho las preguntas yo creo que la pregunta de la policía se la vamos a dejar a Oscar Spiner para que la relación con la crítica yo decir alguna cosa pero al final voy a empezar por la pregunta esta de la inclusión la producción todo el tema de la institución educativa y yo creería Marcela que que hay una digamos en la mirada del capital humano yo creo que también la inclusión y todos los discursos de la diversidad de lo que llaman ahora la inexclusión y demás son discursos que son propios y prolíficos de los modelos neoliberales incluso comenzando por el discurso de la equidad ¿cierto? o sea incluir a la gente para que sea productiva por ejemplo el caso de no sé cómo decirle ahora para no ser impertinente con el día si los niños discapacitados con necesidades especiales con capacidades diversas con potencialidades bueno digamos bueno este este conjunto de población que aparentemente digamos no no tendría un sitio en la en la lógica productiva de la competitividad digamos precisamente estas miradas del capital humano lo hacen digamos lo hacen posible en la lógica de que se integren a la sociedad y se convierten en unos elementos centrales de lo social yo no soy experto en el tema pero yo no sé si tú conoces los trabajos de una colega también de la red de Pucó en la web Latinoamérica que es la profesora Maura Corsini López digamos una colega de Porto Alegre que ella trabaja ella es experta bueno ella es de educación especial trabaja todo el tema de gubernamentalidad en Pucó tiene muchísimos libros muy interesantes ella trabaja esa categoría de in rayita de exclusión y digamos ella hace todo un trabajo sobre las políticas de educación especial y de diversidad en Brasil es un trabajo muy interesante muy sólido su grupo de investigación y ella por ejemplo hace un especial trabajo con los sordos y hace todo un trabajo de cómo la política los coloca los ubica a ser productivos a digamos a tener mayor capacidad de recuperación y de acumulación de capital yo creo que ese trabajo de Maura junto con su grupo de investigación allí en Unicinos es un trabajo que es muy fuerte muy interesante y que se puede mirar para una relación con la inclusión y para una relación con cómo pueden este tipo de diversidades convertirse no solamente digamos no solamente no en un reconocimiento de la diversidad de la minoría sino en un ejercicio de emplazamiento desde el capital humano diría yo del neoliberalismo contemporáneo porque es el mismo ejercicio sobre sobre este tipo de sujetos hace que los sujetos se convenzan de cierta manera que pueden entrar al modelo productivo que pueden entrar al al ejercicio la profesora es Maura Corsini López López con s de Brasil y Corsini con s Corsi así ese sería lo que yo puedo decir de este de este punto de la educación porque porque efectivamente lo que nosotros vemos ya no con el tema de la inclusión sino con el tema de las competencias por ejemplo cuando uno va descubriendo poco a poco que el ejercicio de la competencia es un ejercicio propio de la inversión en sí mismo los modelos pedagógicos que ingresan a la universidad los procesos de acreditación bueno una serie de cosas uno hace unas conexiones que parecieran muy muy finas en términos de la posibilidad de una crítica y de un posicionamiento desde otra mirada que no sea esa por eso yo le colocaba a la ponencia dimensión educativa y ustedes saben que una dimensión sería lo estructural de algo por eso la dimensión era digamos también intencionada porque pareciera que la dimensión educativa contemporánea es todo este tema de la acumulación de nosotros mismos y no quise poner el ejemplo antes más típico que es el de nosotros los profesores universitarios el tema de hacer puntos en cada en cada en cada revista indexada de intentar entrar a Scopus de acumular y acumular y acumular y acumular escenarios certificaciones y demás que es otro ejemplo que me parece clásico del tema del capital humano y la pregunta que nos hacía John que es una pregunta muy interesante y que creo yo que aquí también tenemos expertos en todo el tema del capitalismo cognitivo sobre todo por la línea italiana me parece que me parece que es un ejercicio que también se conecta con yo pienso que todos estos ejercicios capitalismo cognitivo lo que planteaba Alberto el tema de incluso el ejercicio de la policía si lo trasladamos a las situaciones contemporáneas lo que nos decía Ana de las subjetivaciones tiene que ver con los efectos de esa manera de pensar un tipo de sujeto que ya no solamente es un sujeto que está como lo decía en esta mañana sujetado en algunos escenarios sino es el sujeto que tiene como dicen los neoliberales tasas de retorno y que los neoliberales intentan sobre esas tasas de retorno influir un poco también es lo que decía lo que decía Alberto es decir yo tengo unos espacios y hasta en el espacio más profundo y mínimo entra digamos ese modelo y esa mirada a controlar yo diría aquí en términos del capital humano hay unos ejercicios que tenemos los sujetos que ganamos cosas o que sabemos cosas o que nos gusta la poesía y el modelo del capital humano digamos casi que emplaza eso para convertirlo en el sentido de la productividad y para que ese sujeto se coloque ya no solamente con dictar buenas clases de Foucault o de filosofía sino también como es poeta es músico y entonces va teniendo un sitio de mayor posicionamiento en los mercados que serían unos mercados que no son solamente los económicos sino también los sociales los posicionamientos y por eso este tema del capitalismo cognitivo me parece que es un tema también muy interesante de trabajar y sobre todo yo no sé si no lo he profundizado totalmente pero me parece que ese juego entre capitalismo cognitivo y cognitariado sería un ejercicio incluso para un gran seminario que pudiésemos desarrollar todo el tema de BIFO bueno todos estos italianos que le han entrado a esa a esa posibilidad y sobre todo desde una perspectiva crítica le doy la palabra entonces a Oscar Spinelli muchísimas gracias vale gracias gracias a Harold también por la por la pregunta y bueno a Marcela que creo voy a poder decir algo retomando algo de lo que dice Oscar definitivamente el concepto de policía es un es un concepto una noción mejor además de de enigmática muy muy potente y quizás aunque Foucault hace frecuentemente referencia a ese concepto no está digamos como digamos no hay una una elaboración profunda al respecto quizás uno de esos ejercicios lo hace precisamente Edgardo Castro en un artículo muy reciente sobre el concepto de policía en la obra de Foucault yo lo estaba buscando ahora la noción de policía en los trabajos de Foucault lo denomina lo denomina Edgardo Castro y lo publica en los anuarios en los anuarios colombianos de historia social y de la cultura de la universidad nacional por si por si te interesa o si les interesa seguir este concepto de policía un poco lo que yo intentaba hacer en el ejercicio era mostrar un poco el tránsito o tensionar mejor ese tránsito entre la función policía y la policía institución esa función policía que uno rápidamente claro esto habría que discutirlo y trabajarlo con mucha más minucia pero digamos podría uno situarlo rápidamente en lo que Foucault también denomina como la razón de estado el control minucioso y absoluto de cada escenario cada lugar cada rincón de la vida de los ciudadanos desde la minucia digamos allí la función de policía tiene un lugar central en el tránsito hacia el liberalismo lo que va a suceder precisamente es como como ustedes saben no solamente una reconfiguración de las formas de gobernar ponerle límites a esa razón de estado una crítica precisamente a esa a esa razón de estado sino que además va a haber una reconfiguración no solamente de los sujetos y las verdades que circulan sino que en nuestro caso particular también de la policía entonces la policía deja de ocupar o deja de desempeñar mejor una función para hacerse una institución y además una institución que tiene que ver con el cumplimiento de la ley con la digamos con ese campo de lo anormal digamos lo que se desvía de la ley entonces se convierte en una institución que persigue y castiga a los criminales abandona esa función de seguimiento y de cuidado absoluto de la moral de la vida en todas sus en todas sus en todas sus manifestaciones la vida de sus de ciudadanos entonces hay un cambio quizás yo lo veo como un cambio del adjetivo al sustantivo una forma adjetivada de la policía que incluso en la época se emplea de esa manera hablar de de policía en el siglo XVIII y XIX era hablar de buen orden de una de una instancia una institución o un grupo que se mantenía ordenado organizado que lograba sus propósitos era un calificativo y además un buen calificativo y con la entrada del liberalismo parece ser la policía entonces como lo planteamos y Foucault mismo también lo hace digamos pasa a ser esa esa institución un poco un poco relegada digamos ya no en esa fuerza absoluta que tenía el Estado si lo vemos así en ese diagrama un poco rápido uno podría preguntarse bueno y qué pasa con la policía ahora porque definitivamente no es esa razón de Estado pero tampoco o bueno hasta cierto punto funciona como esa institución represora pero cada vez más deslegitimada y quizás la policía quizás hablábamos un poco con con Pulido al respecto la policía parece ser un ocupar otro lugar y otra función más de de internalización de incorporación otra forma de policía que tendría que ver con con ese hombre competitivo en fin digamos pero en fin esto a manera de hipótesis de trabajo porque pues habría que seguirlo revisando pero pero me parece muy sugerente como como la idea de analizar qué pasa con la policía o si es que desaparece o definitivamente se descentra en fin creo que esa pregunta de Harold le agradezco mucho porque pues me permite un poco también darle un poco de forma a estas ideas que todavía no las entiendo muy bien pero que expresándolas verbalizándolas creo uno va encontrando la manera y con respecto al lugar de la educación en el capital cognitivo en la sociedad del conocimiento de la de la información creo que 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 precisamente como Oscar nos muestra pues es una sociedad del aprendizaje es una sociedad de la inversión en sí mismo es una 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 sociedad en la que la mejor herramienta con la que cuenta el ser humano es su mente ya no su fuerza física sino su mente y la capacidad de producir conocimiento o información en fin digamos que que allí la 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 educación tiene un lugar fundamental y y y y tiene que ver también con esa formación de la idoneidad de esos sujetos por eso la inclusión allí toma un lugar tan tan importante y la educación incluso se convierte y se reafirma porque no es nuevo se reafirma en 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 como mecanismo de inclusión de aquellos que estaban excluidos pero una exclusión una inclusión que juega con eso de la exclusión tal como maura 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 lo 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 presenta o lo o lo trabaja pero a todo esto que óscar ha dicho quiero también añadir algo espero no estar confundiendo mucho el asunto pero pero tiene que ver con la educación también tiene que ver con la producción de sí y si hablamos de producción de sí las posibilidades están abiertas uno cuando habla de estas cosas pareciera ser que que todo está restringido y cae en como una noción contradictoria del poder y pensar que ya todo está está definido y bueno que que todo es manipulación y determinismo y creo que precisamente esta manera de abordar el problema y de entenderlo y de enfrentarlo nos permite ver que 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 funciona en en o sea que que tiene toda una capacidad una potencia una productividad sí que somos los sujetos los que nos hacemos a nosotros mismos y y allí creo insisto las posibilidades están plenamente plenamente abiertas y escenarios como estos discusiones como estas lecturas preguntas como estas tal como lo planteaba un poco Alberto Constante en en la en la charla inaugural tiene que ver con 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 esas formas de insurgencia de rebeldía de contraconductas de de subjetivación como lo planteaba Ana de 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 agenciamiento de acontecimiento en fin creo que las posibilidades precisamente están abiertas y depende de nosotros como como le damos curso a ello como lo materializamos perdón por extenderme muchísimas gracias Oscar colegas hay muchas preguntas en el chat hay muchas palabras pedidas y lamentablemente ya estamos en el tiempo eh quisiera tomar una decisión arbitraria y a lo mejor un poco mala onda pero eh en vista que Alberto no ha tenido la posibilidad de 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 ampliar un poco sus reflexiones y que realmente hay muchísimas muchísimas preguntas para él en el chat eh he recogido dos y no sé Alberto si podríamos cerrar a lo mejor con una última intervención tuya a propósito de estas dos preguntas ¿no? nos pregunta Eric en el chat de Facebook y dice para el profesor Alberto ¿cómo resistir ante los mecanismos de control impuestos por los regímenes políticos? es decir Foucault menciona los espacios de resistencia pero pregunta ¿qué tanto es resistencia? ¿una resistencia desde el mecanismo de control? esa sería la primera pregunta Alberto y la segunda es del doctor Ramón Chaberry y dice para Alberto ¿qué tipo de posicionamiento político requiere una sociedad de control como la desplegada con la tecnología? ¿qué podemos esperar? ¿qué puede salvar? bueno como heideggeriano ojalá que no sea solamente un dios ¿no es cierto? digo para Alberto bueno rápidamente un poco nada más agregar algo que se había quedado de la pregunta de John yo diría que justamente lo que en esas sociedades en donde el capital humano es importante y el vamos a ver todo el territorio de lo cognitivo a mí me parece que justamente lo que se está poniendo el acento es en la incapacidad que tiene todo lo humano para alcanzar ciertas cotas es decir nunca vamos a ser suficientes si vamos a necesitar estar siendo capacitados permanentemente porque nunca vamos a poder llegar a ese parámetro o ese paradigma en el que nos está demandando las propias sociedades como se llaman industriales si me parece que ahí es donde vamos a estar siempre cogidos vamos a estar tomados absolutamente por Silicon Valley pues para llamarlo a mi territorio entonces claro por más que nosotros estemos estudiando y trabajando y tengamos un doctorado un postdoctorado otro postdoctorado así estamos a cuatrocientos este como se llama congresos metamos nuestros artículos en escopos estén avalados por escopos lo cual me parece verdaderamente inusitado ¿no? este nunca será suficiente eso es la falta originaria ¿no? hay una falta originaria ahí que es lo que se está jugando justamente donde nosotros no somos capaces de llenar esa falta lo segundo es estamos platicando al final Constanza decía una cosa que me pareció excepcional es decir estamos utilizando los medios justamente esos medios que nos están enajenando los estamos utilizando esa es la manera en que realmente podemos estar nosotros así como una alternativa ¿no? sí me parece que lo que dijo Constanza fue con un tino verdaderamente casi divino para ya decir nos va a salvar Dios ¿no? pero es cierto me parece que esa es la manera de resistencia la manera de resistencia es cómo vamos a utilizar a contrapelo de lo que nos están demandando las propias redes de lo que nos demanda la propia ¿cómo se llama? el algoritmo ¿no? es cómo pensar cómo darle torcer al algoritmo para que el algoritmo también vaya localizando estas zonas en las que tiene que estar todos nosotros podemos estar todos nosotros y la tercera última pregunta ¿sí? es ¿qué nos puede salvar? yo creo que el propio Chaberry ha trabajado una cuestión que se llama lo intersticial esto me parece que es muy importante ¿no? es decir es un término que se ha ido jugando que se ha ido construyendo yo no lo he trabajado casi nada pero me parece que es muy importante lo que ha trabajado el lector Chaberry que es precisamente cómo Kafka nos enseña eso ¿no? es decir Kafka es el mago del intersticio es decir ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? esto es justamente también se relaciona con lo que estamos haciendo nosotros en este momento nadie está cobrando estamos todos estamos aquí no va a contar para nada absolutamente el que estemos nosotros si nos dan un reconocimiento que bien si no nos dan también da igual etcétera ¿no? me parece que esto es justamente el intersticio es la forma en la que nosotros podemos crear resistencias pero no solamente eso sino que yo decía al final de la ponencia hay grupos que están trabajando por ejemplo dentro de la deep web de la red profunda entonces están jugando precisamente nuevas formas de internet nuevas formas de redes sociales en donde no está la intervención tan brutal y no nos están robando absolutamente todo y no nos están tratando de controlar esto vamos es apenas se está trabajando ¿no? es decir por ejemplo los hackers ¿no? muchísimos hackers que no están dentro de las redes se van creando también nodos distintos formas también de intervención etcétera me parece que esas son las únicas maneras no hay más si seguimos en las redes estamos muertos estamos absolutamente controlados estamos tomados absolutamente nuestra subjetividad ya ha ido cambiando yo no puedo pensar a un chico por ejemplo de 10 años que no haya visto pornografía pornografía hard es decir fuerte pornografía dura no lo puedo no puedo ni siquiera de veras yo no lo pienso pero es lo que está ahí y no solamente eso ve asesinatos asesinatos reales en tiempo real está viendo los filmes donde se están dando de puñalados a un tipo y se está desangrando eso lo está viendo un chico de 5 años de 8 años de 9 años la pregunta es qué es lo que está pasando con ellos qué está pasando con su subjetividad qué va a pasar con ellos es decir hay un rompimiento sí claro sí de veras auténticamente generacional esto que se habló durante muchos años de las generaciones rompiendo de generaciones hoy sí hoy me parece que de veras es radical es radical y esto apuntando otra vez a lo intersticial a lo que decía Constanza de utilizar estos pruebas los medios justamente para revertirlos es la única vía es lo único que yo veo gracias muchas gracias por sus preguntas muchas gracias Alberto colegas amigos amigas ya vamos a cerrar por hoy nuestra primera jornada de este workshop realmente estoy muy contento y creo que hablo a nombre de toda la red por lo que ha sido esta primera jornada nada saquearon mil preguntas muchas ganas de seguir dialogando así que yo les voy a rogar que mantengamos ese mismo espíritu y esa misma voluntad para que mañana podamos continuar el diálogo y la conversación en la misma modalidad en la que hemos ido trabajando hoy o sea vamos a entrar desde el mismo enlace a Zoom en el que estamos ahora mismo y los horarios son los mismos o sea Chile-Argentina a las 12 México a las 9 AM y Colombia a las 10 AM así que amigos amigas colegas les mando un abrazo y nos vemos mañana muchas gracias muchas gracias nos vemos mañana chau